Mi amor, esto no puede seguir así, no quiero compartir con nadie tu corazón, decídelo ya, o él, o yo. Cada vez que te vengo a mirar amor, el problema que tengo no sabes bien, es tu perro que a mí no me puede ver, si te vengo a buscar me quiere morder, no lo sepa que tienes ni el imán, he pensado que no quieres más que a mí, ya lo miro como si fuera un rival, que no quiere que esté juntito a ti. Mi amor, mi amor, mi amor, bajo el pantalón, este perro quizás que es un bolito de suerte, mi amor, mi amor, yo ya lo sigues así, si es que se te acabó y arrojando, yo no, yo no, te juro que no, que no, yo no, no, te juro que no. Cada vez que te vengo a mirar amor, el problema que tengo no sabes bien, es tu perro que a mí no me puede ver, Si te vengo a buscar me quiere morder, no lo siento que tienes ni el imán, he pensado que no quieres más que a mí, ya lo miro como si fuera un rival, que no quiere que yo esté juntito a ti. Mi amor, mi amor, mi amor, bajo el pantalón, este perro quizás que es un bolito de suerte, mi amor, mi amor, yo ya lo sigues así, si es que se te acabó y arrojando, yo no, te juro que no, pero yo no, yo no, te juro que no. No, 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 te juro que no, te juro que no, te juro que no.